Te invitamos a que veas con nosotros un adelanto muy especial porque se vienen los debates en la Gaceta. Los debates son tan importantes que deberían ser obligatorios. Allí se enriquece la democracia, nos permite que quienes eligen conozcan exactamente qué es lo que piensan los candidatos y no solamente conozcan eslogan de campaña. Por eso siempre participo en los debates. Felicito al diario La Gaceta, pionera en organizar este tipo de debates en cada proceso electoral. En las elecciones que participé siempre estuve presente en los debates. Me parece que es una manera en esta instancia en particular de poder mostrarle a la ciudadanía lo que hicimos desde nuestro rol en el Congreso y fundamentalmente lo que se discute en este proceso electoral y lo que vamos a hacer en mi caso desde el Senado de la Nación, representando al pueblo de la provincia. El debate es una herramienta fundamental en las sociedades democráticas y republicanas como la nuestra, tanto para la identificación de disensos como para la construcción de consensos. Nos permite tener una cercanía con el ciudadano para que pueda conocer cuáles son nuestras ideas y nuestras propuestas, pero también para que conozcan el momento en que llegamos a ocupar una banca en alguna de las cámaras para poder reclamar aquello que hemos propuesto y que no hemos cumplido. Es muy importante que la gente pueda conocer a los candidatos, sus posturas y además creo que es muy sano en democracia esa confrontación sin agresión entre los distintos candidatos.